Come on everybody, tap tap tapo, tap tap tapo La cumbia del zapito la vamos a bailar, la cumbia del zapito la vamos a gozar La cumbia del zapito la vamos a bailar, la cumbia del zapito la vamos a gozar Un zapito y otro zapito, un zapito y otro no más Brincale pa' arriba, brincale otra vez Un paso pa' delante y un paso para atrás La cumbia del zapito la vamos a bailar, la cumbia del zapito la vamos a gozar La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Un sapito y otro sapito Un sapito y otro no más Brincale pa' arriba, brincale otra vez 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 Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás La cumbia del sapito la vamos a bailar La cumbia del sapito la vamos a gozar Un sapito y otro sapito Un sapito y otro nomás Un sapito y otro sapito Un sapito y otro nomás Brincale pa' arriba, brincale otra vez 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 Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás Un paso pa' delante y un paso pa' atrás ¡Yepa, yepa! ¡Gracias! ¡Gracias! Brinca caramba, salta caramba, papá que goce la changa, al ritmo de chunga Brinca caramba, salta caramba, papá que goce la changa, al ritmo de chunga Brinca caramba, salta caramba, papá que goce la changa, al ritmo de chunga Brinca caramba, salta caramba, papá que goce la changa, al ritmo de chunga Brinca caramba, salta caramba, papá que goce la changa, al ritmo de chunga Y al ritmo de banda también, ¡Venga! Brinca caramba, salta caramba, salta caramba, papá que goce la changa, al ritmo de chunga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡De nuevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ... 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 Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito La banda ya está tocando El ritmo ya está sonando Y todos vienen bailando al ritmo del caballito Con el sabor de la banda y música tropical Y todos vienen bailando Todos vamos a bailar Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Agarra bien tu pareja Muy fuerte por la cintura Y vámonos de ladito Bailando con sabosura Hagan una rueda en medio Y muévanse pa' los lados Que no quede un solo espacio Donde no se esté bailando Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan, vengan todos Vengan, vengan, vengan todos Vengan todos a bailar de caballito Agarra bien tu pareja Muy fuerte por la cintura Y vámonos de ladito Bailando con sabosura Con el sabor de la banda Y música tropical Y vámonos de ladito Todos vamos a bailar Música Música Pero mírala como lo mueve Ui, ui Y mi bu Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ya su cinturita Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ya su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Oye chiquitita como mueves la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras La gente que te mira no soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo y todos quieren bailarlo Bailando aquí adelante también los de allá atrás Cuando siguen tu ritmo todos quisieran bailar Oye chiquitita como mueves la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ya su cinturita Mira como baila la niña bonita Mira como mueve ya su cinturita Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Ven y baila conmigo chiquita linda Ven y baila conmigo chiquita mía Oye chiquitita como mueves la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras La gente que te mira no soporta estar mirando La gente que te mira no soporta estar mirando Te siguen con tu ritmo y todos quieren bailarlo Bailando aquí adelante también los de allá atrás Cuando sigues tu ritmo todos quisieran bailar Oye chiquitita como mueves la cadera Como sigues el ritmo tu lo bailas de adeveras Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Vamos, vamos bailando Pero mira, 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 mira Ella baila agachado y de ladito sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Ella baila también de caballito, ella baila de brinquito que ahora va con calor También baila con el paso de la iguana, gozando con su ritmo como le da la gana Ella baila agachado y de ladito sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Pero mira, 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 mira la como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mira la como goza moviéndose minera Pero mira, 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 mira la como goza moviéndose minera Pero mira, 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 mira la como goza moviéndose minera Pero mira, 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 mira la como goza moviéndose minera Y de audiencia混iéndose minera Y de ladito sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Mira, 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 mira la como goza moviéndose minera Y de ladito sintiendo lo bonito que tiene su ritmo como goza moviéndose minera Pero mira, 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 mira la, como goza moviendo las caderas Ella baila agachado y de ladito, sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Ella baila también de caballito, ella baila de brinquito, cabra hoy con calor También baila con el paso de la iguana, gozando con su ritmo como le da la gana Ella baila agachado y de ladito, sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Pero mira, 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 mira la, como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mira la, como goza moviendo seminera Pero mira, 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 mira la, como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mira la, como goza moviendo seminera Pero mira, 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 mira la, como goza moviendo las caderas ¡Gracias! 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 Estaba con mi banda ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un bandero falleció El muerto era un bandero cumbiero de calidad Y cuando yo la banda el muerto se fue a bailar Estaba con mi banda ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un bandero falleció El muerto era un bandero cumbiero de calidad Y cuando yo la banda el muerto se fue a bailar Oye bandero, baila mi cumbia Apenas donó la banda y el muerto se fue de rumba Oye bandero, baila mi cumbia Apenas donó la banda y el muerto se fue de rumba ¡Cumbia! ¡Hasta que amanezca! Estaba con mi banda ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un bandero falleció El muerto era un bandero cumbiero de corazón Y cuando vio la banda el muerto se levantó Y estaba con mi banda ensayando en un solar Cuando esa misma tarde un bandero falleció El muerto era un bandero cumbiero de corazón Y cuando vio la banda el muerto se levantó Oye bandero, baila mi cumbia Apenas donó la banda y el muerto se fue de rumba Oye bandero, baila mi cumbia Apenas donó la banda y el muerto se fue de rumba Oye bandero, baila mi cumbia Apenas donó la banda y el muerto se fue de rumba Oye bandero, baila mi cumbia Oye bandero, baila mi cumbia Apenas donó la banda y el muerto se fue de rumba No estaba muerto, bailaba con la banda No estaba muerto, bailaba con la banda Pero como De nuevo al ataque, agua ¡Bum, bum! Porque yo quiero que tú bailes con la banda Y tú no quieres que yo baile con la banda Porque tu música es el rap ¿Quieres que baile con el rap? Porque yo quiero que baile la gente Y tú no quieres que baile la gente Si no se baila con el rap Porque la banda es pa' gozar Porque tú dices que yo soy una bomba Y con mi ritmo yo soy una bomba Junto la banda con el rap Nos vamos juntos a bailar Contando el rap que baile con la banda A ritmo cumbia bailamos con la banda Y ahora todos a gozar Con esta loca cumbia rap Pum pum mami mami no me Está matando 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 pum pum Mírala como se ve Pum pum mami mami no me Está matando pum pum mami mami no me Está matando pum pum mami mami no me Está matando pum mami mami no me Porque yo quiero que esto baile con la banda Y tú no quieres que yo baile con la banda Porque tu música es el rap Quieres que baile con el rap Porque yo quiero que baile la gente Y tú no quieres que baile la gente Si no se baila con el rap Porque la banda es pa' gozar Porque tú dices que yo soy una bomba Y con mi ritmo si yo soy una bomba Junto la banda con el rap Nos vamos juntos a bailar Juntando el rap bailamos con la banda Arritmo cumbia bailamos con la banda Y ahora todos a gozar Con esta loca con mi rap Pum pum mami no me Ta matando 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 pum Agua les hiciera la cola al gato Y ahora nos vamos todos bailando